hola hola les doy la bienvenida a este nuevo vídeo en el cual vamos a hablar un poco acerca de realidad aumentada no es un tema nuevo por lo menos aquí en el canal ya en ocasiones anteriores creo que hace unos dos o tres años atrás y un poco más les había compartido un poco acerca de algunas aplicaciones útiles para realizar este tipo de experiencias utilizando nuestros dispositivos móviles específicamente les había compartido acerca de la aplicación aurasma que luego se convirtió en propiedad de hp de hewlett packard y se llamó hp rebelde pero posteriormente a poco tiempo de haber sido adquirida por hp desapareció la aplicación desapareció la plataforma como tal y dejó de ser útil lastimosamente porque era bastante sencilla de utilizar y bastante buena realmente desde hace un tiempo atrás yo creo que hace unos dos años no he vuelto ni siquiera a revisar el sitio web de ellos a ver si tiene funcionalidad si volvió a reactivarse porque hasta el momento la última vez que la probé no funcionaba ya quizás a futuro vuelva y me dé la chequeadita a ver si ya está funcional de nuevo y les traeré quizás un nuevo vídeo con las actualizaciones que quizás hayan puesto pero hasta cuando lo vi estaba en desuso la plataforma y la aplicación luego les hablé un poco como alternativa a ello porque en el momento que hice ese vídeo de aurasma era lo que estaba en apogeo pero llegó el momento que mucha gente me escribió en ese vídeo que ya no era funcional entonces busqué una alternativa en su momento y me encontré con blipar que fue otra plataforma también que en su momento tuvo una gran acogida gratuita nos permitía hacer muchas más cosas que aurasma tenía muchas más funcionalidades y quizás en parte era un poco más sencilla pero también blipar llegó en un momento en que se pausó y dejó de ser funcional no sé si fue por la cantidad de gente que empezó a hacer uso de la misma pero en un momento o otro pareciera que hice colapsado y hace poco volví la revisé pero está un poco a mi parecer se ha quedado en el tiempo y quizás le faltan mejorarles algunos elementos y se han vuelto ya una aplicación paga también entonces ya si quieres hacer uso de esas herramientas profundas de la misma tienes que hacer un pago anual o mensual entonces pues a veces necesitamos simplemente una experiencia de relevo aumentada para hacer un ejercicio quizás académico quizás simplemente experimental y no necesitamos pues pagar para una simple prueba me puse en la tarea de buscar alternativas y me encontré con esta en la apple store se llama halo y art y nos permite entonces como dice allí añadir relevo aumentada a todo to anything entonces vamos a mirar cómo funciona está disponible para iphone está disponible para ipad si tienes alguno de esos dos dispositivos si utilizas ios entonces puedes irte al apple store y descargar directamente esta aplicación te dejaré enlace en la descripción de este vídeo para que te vayas y lo descargas y la puedas utilizar lastimosamente la estuve buscando para android y no encontré una versión de halo para android lastimosamente no encontré pues como una versión que fuese homóloga de la misma entonces pues este vídeo se va a centrar desde ya para usuarios que tengan dispositivos con el sistema operativo ios ok procedo entonces a compartir la pantalla para que miremos entonces cómo funciona la aplicación y que podemos lograr con la misma y en este momento entonces ya tengo la aplicación abierta en el dispositivo como puedes ver en la parte superior tenemos el nombre entonces de la aplicación tenemos luego el menú tipo hamburguesa en donde damos clic y tenemos acceso entonces para en cerrar sesión pues desde antemano te digo que cuando la instales deberás crear un usuario y registrarte para eso puedes usar un correo electrónico tienes para darle un feedback al desarrollador recomendar cosas quizás o dejarle una queja y tienes el menú de ayuda el cual te explicará en cierta manera cómo utilizar la aplicación aunque sea en inglés pero realmente es muy sencillo entender entonces lo que nos explican allí luego tenemos el off screen halo que nos permite entonces activarlo para poder visualizar aunque movamos el dispositivo en diferentes ángulos el elemento que tengamos si está una si es un elemento en 3d por ejemplo que aunque muevas el teléfono no se salga de pantalla del encuadre cuando está desactivado entonces apenas tienes un ángulo distinto entonces se va a desaparecer la imagen como tal ok luego tenemos allí un elemento en el centro de la pantalla ves que es un cuadrado un cubo que empieza como agrandarse y a hacerse chico esperando que hagamos el escaneo entonces de los elementos que tienen incluida nuestra experiencia de realidad aumentada tenemos el botón home que es el principal luego tenemos create para crear entonces nuestras experiencias de realidad aumentada para tomar la foto que nos va a servir entonces como trigger imagen de disparadora de la experiencia y tenemos por acá si cierro si regreso tenemos los halo que ya hemos creado podemos entonces nosotros crear una colección o podemos seguir algunos que ya tienen colecciones creadas con anterioridad ok entonces voy a irme aquí a crear entonces voy a empezar haciendo algo sencillo procedo entonces a abrir mi navegador web y vas a ver entonces mi teléfono en un lugar en una esquina y voy a abrir mi navegador web en el cual voy a hacer el escaneo de una imagen de uno de mis discos entonces voy a hacer lo siguiente van a ver ustedes aquí las dos en acción y voy a proceder entonces a escanear como pueden ver ustedes esta imagen lo interesante es que este recuadro podemos nosotros con nuestros dedos ajustarlo a la dimensión que nosotros necesitemos entonces tú simplemente haces esto y vas ajustando a la dimensión que tú consideres debe estar voy a dejarlo allí simplemente tomo la foto y ya tengo entonces mi trigger seleccionado cuando tenga mi trigger lo que hago es entonces colocar el overlay que sería la experiencia y realidad aumentada que se va a sobreponer que se va a mostrar sobre el disparador o trigger en la parte superior voy a darle un nombre voy a colocarle aquí disco ok y acá tenemos entonces para elegir un elemento de la galería es decir accedes a tus fotos y puedes si tienes vídeos agregas un vídeo para que se dispare o una fotografía puedes colocar la url de un vídeo o puedes colocar una imagen también una url y por último puedes usar modelos en 3d no voy a explicar la galería ni las imágenes url porque es muy básica voy a centrarme simplemente en dos que sean van a ser los vídeos y los modelos en 3d los procedimientos son iguales para todos entonces voy a irme a mi vídeo el vídeo oficial de esta canción voy a copiar entonces el link y regreso aquí a la aplicación y voy a darle vídeo url simplemente toco pego el enlace le digo don hecho hace entonces la búsqueda y hace los ajustes pertinentes y lo agrega como el overlay de mi trigger y ahí está el vídeo luego simplemente le voy a dar next y allí yo puedo reajustar un poco como se vería puedo hacerlo más chico más grande y puedo colocarle solamente el audio para que la gente solamente escuche el audio y no vea el vídeo en este caso voy a dejarlo que se vea audio vídeo voy a darle entonces next voy a darle entonces un nombre podrías crear una colección y darle un nombre si quisieras en este caso voy a llamarle pruebas podrías colocar una pequeña descripción voy a dejarlo público puedes dejarlo privado o no listado voy a dejarlo público le digo crear colección y luego le digo guardar ok y listo simplemente me voy a ir entonces con mi teléfono y hago lo siguiente apunto a la imagen en pantalla y empieza entonces automáticamente a cargarse mi experiencia y allí estaría como pueden ver ustedes se dispara en automático la experiencia si quito inmediatamente como pudieron notar ustedes donde quede sigue el vídeo bastante interesante bueno sigamos experimentando con la misma vamos a probar ahorita cómo utilizar imágenes en 3d entonces para eso voy a utilizar una imagen de esta jirafa voy entonces a usar mi cuadro mi recuadro ok ya dentro de la aplicación haylo entonces voy a proceder a escanear la jirafa que ves en pantalla entonces para eso voy a darle clic en crear y voy entonces ajustar mi recuadro mi rectángulo y cuando tengo entonces la imagen donde deseo le doy tomar la fotografía captura entonces mi trigger ahorita lo que voy a hacer es entonces utilizar un modelo 3d de los que ellos ofrecen allí como muestras selecciono y vemos que hay tres samples de modelos 3d en este caso voy a utilizar el correspondiente a la jirafa que es el modelo central lo selecciono le digo siguiente vamos a darle un nombre vamos a darle entonces jirafa como tal y le damos siguiente y allí tenemos entonces nuestro modelo ya insertado obviamente podemos ubicarlo como quisiéramos nosotros voy a dejarlo así simplemente le digo next y lo voy a guardar dentro de pruebas y lo que resta es apuntar entonces como pueden ver ustedes a la imagen y tengo una jirafa en 3d animada observen ustedes bastante interesante para los profesores de biología profesores de química enseñando enlaces iónicos covalentes profesores enseñando el átomo enseñando el sistema solar enseñando los electrones cómo se mueven sería interesantísimo y si necesitas hacer marketing mercadeo vender productos pues esa es una opción interesantísima para que los clientes se enamoren entonces de tus productos y pueden ver que no importa la distancia a la que esté pero en ustedes siempre se va a conservar puedo visualizarla hasta el rostro en este caso y eso vendría a ser la forma de integrar elementos 3d entonces a esta aplicación de realidad aumentada vamos a mirar entonces el proceso de cómo se haría lo que tienes que hacer es tener una cuenta google drive y en google drive entonces vas a crear una carpeta en mi caso se llama modelos hello art y esta carpeta vamos a anotar que dice botón derecho y le vamos a dar donde dice obtener vínculo y donde está obtener vínculo le vas a colocar siempre te va a aparecer por defecto restringido tú le vas a colocar que cualquier persona que tenga el vínculo y lo vamos a colocar en el lector por ejemplo y le vas a dar listo es decir que todo lo que está dentro de esa carpeta va a quedar compartido de manera abierta con cualquier persona que tenga el link a través de la red lo que hacemos es ingresar en mi caso tengo los modelos ya una zapatilla en 3d un mezclador de audio un pequeño bicho y un dinosaurio si abro esas carpetas son simplemente archivos comprimidos de esos elementos que los descargue de un sitio web gratuito del cual ellos recomiendan el sitio web al que hago mención es el siguiente van a irse a sketchfat.com enlace en la descripción y aquí lo que tienen que hacer es registrarte registro es gratuito luego de ser registrado pues vas a tener acceso como puedes ver a todos esos elementos en 3d miras zapatillas con un realismo increíble y por acá puedes explorar en mi caso yo fui a buscar la sección de descargables le di aquí donde dice descargables y te van a salir una cantidad entonces este es uno de los que yo descargue ese es uno de los de los bichos que te indico ese es el mezclador también que descargue por acá me encontré con esta zapatilla también que descargue y otro más un dinosaurio que busque por allí entonces simplemente le das clic al elemento que deseas se va entonces a cargar allí una previsualización del mismo tú puedes girarlo como puedes ver para que lo notes mejor haciendo scroll con el mouse puedes entonces acercarlo o alejarlo mira el detalle de esto bastante increíble y luego te vas a ir acá abajo y dice descargar por aquí te dice descargar modelo 3d le vas a dar clic al mismo y debes estar obviamente logueado entonces para poder mostrarte lo que sigue voy a loguearme y continuo entonces con el vídeo ya logueado entonces voy a darle de nuevo clic aquí en descargar modelo 3d y me va a salir esa ventana aquí me muestra entonces para descargar el formato obj si utilizaras por ejemplo necesitaras este modelo para trabajarlo dentro de element 3d de video copilot y trabajarlo quizás dentro de after effects o de cinema 4d sería perfecto poder descargar este obj pero para el caso que nos compete el formato elegir es el segundo formato de autoconversión el gi y el gi tf simplemente le dice descargar inmediatamente empieza como puedes ver la descarga no se demora absolutamente nada tres segundos descargo ese archivito y ya ese archivito comprimido te vas a ir entonces a tu cuenta de google drive con ese archivo y lo vas a subir en este caso es el que acabas de ver la zapatilla y lo vas a encontrar por acá subes tal cual el archivo tal cual lo subes a google drive y lo que hace simplemente es para acceder al mismo puedes hacer desde la versión móvil o desde la versión de escritorio darle botón derecho y le dices obtener y le dices obtener vínculo no vayas a copiar este link el superior al parecer no funciona es lo que dicen ellos por lo menos en el manual dicen que hay que dar botón derecho y seleccionar el obtener vínculo cuando yo lo de clic se va a aparecerme este vínculo entonces simplemente lo que haces es copiarlo y ese vínculo es el que pegas entonces en la aplicación vamos a mirar el proceso a ver si en esta ocasión si me quise si me quiere funcionar aquí con ustedes haciendo la revisión ahora lo que hice fue enviarme a mí mismo un correo con los links el primer link es el que genera google drive al darle botón derecho compartir y el segundo es el link que aparece en la barra del navegador vamos a probar a ver con cuál funciona voy a seleccionar entonces el primero le voy a dar aquí copiar enlace para el ejemplo en sí entonces voy a irme a mi sitio web y voy a utilizar como trigger el logo o la imagen cabecera de mi sitio voy a entonces a darle aquí una foto y luego entonces voy a tomar la url que copié la voy a pegar le digo don y me dice url inválida la primera no funcionó vamos a abrir la segunda entonces lo seleccionamos copiamos el enlace regresamos acá modelo 3d pegamos allí don inválido url lo que les indicaba al principio que no sé por qué es el proceso que ellos indican pero siempre genera error quizás se deba que hace falta alguna actualización que ellos optimicen alguna opción así que los modelos 3d pues al parecer no están funcionando si yo le doy de nuevo acá voy a regresar me voy a ir entonces a la ayuda se van a dar cuenta ustedes al final ellos dicen que nos comparten acá que para que iniciamos una carpeta de google drive donde tenemos varios acceso a modelos 3d es la última voy a darle clic a ese enlace se abre mi drive y allí tengo la carpeta acceso a la carpeta que ellos entonces comparten para que nosotros la utilicemos para probar voy entonces a seleccionar cualquiera de éste que dice apolo 11 le digo copiar vínculo se copió me regreso aquí al halo de nuevo voy a crear entonces uno con la imagen de mi canal de mi página web le digo aquí modelo 3d aparece ya el drive allí como pueden ver ustedes le digo tom me dice huele mal y así que hasta la de ellos está fallando por eso les indico que puede ser una falta de actualización y en este caso de la plataforma directamente para que funcione como debería funcionar pero pues como les indicó es funcional utilizar imágenes subidos desde la galería utilizar el url de un vídeo como pudieron notar ustedes en el ejemplo que hice inicial o también podemos al final insertar la url de una imagen tenemos tres opciones para trabajar la cuarta que serían los modelos 3d que sería la opción quizás más interesante para muchos porque quizás en la escuela un profesor puede utilizar esa opción para enseñar el sistema solar para enseñar quizás la célula y otras cosas más pero que quizás en el futuro como les indico estará funcional por ahorita aprovechen y exploten las tres primeras y en el momento que quizás actualicen la aplicación y esté útil esa cuarta opción les traeré de nuevo un vídeo explicándoles cómo usarla y mostrándoles ejemplos entonces a partir de las imágenes descargadas del sitio que les mostré con esto cierro esta revisión entonces de esta aplicación espero que les sea útil la información y halo y art descarga la utiliza la tú mismo para que realices experiencia de regla aumentada y para que entonces la utilices en el marketing en la escuela en donde se te antoje realmente eso sería una tecnología bastante interesante de ponerla en práctica de ponerla en uso con esto cierro si te ha sido útil dale like comenta comparte suscríbete al canal si eres nuevo activa la campana para que te notifique cuando suba un nuevo vídeo y nos vemos en una próxima ocasión bendiciones para vos